¿Cuáles son las 5 cosas que hacen a una mujer más atractiva? Nosotros, los hombres, nos vestimos bien y nos ponemos en forma para impresionar a las señoritas, pero a veces nos va mal, casi siempre. Pero las mujeres son diferentes a nosotros. Las mujeres se visten bien y se ponen en forma para verse mejor que aquella perra que va por allá. No se visten para los hombres, no se ven bien para los hombres, bueno, sí se ven bien, pero no es para nosotros. Pero para aquellas pocas que no les importan las perras y que les importa a su hombre, o aquel que las trae locas y lo quiere impresionar, esas son algunas cosas que deberían de tomar en cuenta. Number one, todas las mujeres se ven mejor sin maquillaje. Mentira, regla de oro. Cualquier mujer que se ve bien con maquillaje, debería verse mejor sin maquillaje. A los hombres nos llama más la atención. Aquellas mujeres que se ven igual cuando se despiertan, o que se ven bien cuando salen de la piscina, no nos agrada ver payasos despintados. Todas las mujeres merecen saber esto. La verdad es que no hay un hombre, ningún hombre, que le importe cuánto tiempo ustedes y esfuerzo le ponen a pintarse sus caras. Hombres, por si no sabían, toma mucho tiempo y es costoso para que las mujeres se pinten. Y señoritas, dejen de gastar tanto dinero. Number two, por si no sabían, señoritas, hacérselas difíciles no funciona. No funciona. Por mucho que quieran, la verdad es que no funciona. O sea, no. La verdad es que a ningún hombre le gusta que una mujer se haga la difícil. Si una mujer deja de mostrar interés en nosotros, nosotros tendemos a perder el interés. No nos gusta perder el tiempo. Number three, las mujeres no siempre tienen que vestirse como wow. A nosotros los hombres nos gusta que ustedes, las mujeres, usen vestidos, jeans, faldas y sean sencillas de vez en cuando. Pero es totalmente innecesario que se vistan como divas todo el tiempo. La mayoría de las veces preferimos que se vistan con algo relajado, que se miran bonitas como siempre, se miran bellísimas y que se acurruquen con nosotros en nuestro sofá. Number cuatro, ¿esto es algo que yo detesto? Si ustedes no están interesados en las cosas de nosotros, los hombres, no finjan. Cuando se trata de cosas de hombres como los deportes, la música o muchas cosas más y una mujer está tratando demasiado para aparentar que sabe, nosotros somos unos abuesos y podemos olfatear cuando están mintiendo. Number cinco, detesto ver a una mujer que no come. Especialmente cuando creen que son cute porque no están comiendo, son una estúpida. Señoritas, los hombres no encuentran nada menos atractivo que una mujer que no come. De hecho es más fácil enamorarse de una ballena, porque ella sí sabe comer, que de una persona que detesta comer. Recuerden que los hombres amamos comer, así que necesitamos una persona que ame comer con nosotros. Así que señoritas, si ustedes aplican todas esas cinco cosas, serán un poco más atractivos. Pero les tengo un punto más, un extra. Son los zapatos. No nos importan los zapatos. Aunque si fuesen sandalias verdes de hule... La cantidad de dinero que las mujeres gastan en zapatos es alarmante. Y me sorprende que nadie, nadie haya hablado de esto. ¿Cuándo empezó a estar bien gastar más de mil dólares en un par de tacones? O sandalias. ¿Y saben qué? No nos importa. No lo vemos. Sabemos que está más alta o que está más pequeña. O que está más gorda. Aunque los tacones sufren. Pero a nosotros no nos importa, nos vale pero madre. Como estamos hablando de zapatos señorita, les aconsejo una cosa. En su primera cita o en su primera salida con un hombre, busquen los tacones más altos que tengan y úsenlos. Esta es una gran manera de medir el nivel de inseguridad que un hombre tiene. Y hombres, si una mujer es más alta que ustedes, ¡qué rico! Entonces, si les gustó, suscríbanse, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos.